Estamos viviendo una época o tiempo donde queremos todo lo que vemos que hacen otros en redes sociales para hoy, para dentro de una semana, para dentro de un mes, cuando no podemos siquiera comprender que quizá muchas de las cosas que vemos tomaron años en construirse. Quiero levantar más kilos en sentadilla, press de banca, peso muerto, y quiero que se vea reflejado para el siguiente campeonato o la siguiente competencia, o para poder mostrarlo en mis redes sociales e impresionar a muchas personas. Quiero tener el mejor físico, pero que se empiece a notar rápido. Necesito que los resultados se vean en un mes, porque ¿qué es eso de que se me van a notar pequeños cambios hasta dentro de tres meses? Y que para construir una buena base de masa muscular se necesitan años. ¿Cómo me vas a decir a mí eso si yo quiero verlo ya mismo? Quiero poder hacer dominadas como mi compañero, y quiero que me salgan 10 a 12 repeticiones, pero las necesito para dentro de una semana, o un mes, o máximo dos meses. Quiero ser campeón o campeona, y tiene que ser en cada competencia la que vaya. Y si puedo, me apunto a todas las competencias para ganar en todas, tener muchas medallas y subirlo a mis redes sociales, y que todos me den like, me comenten cosas positivas, y que se vea muy chulo mi Instagram, mi Facebook y mi TikTok. Pareciera que todo es solo por aparentar. Todo es para obtener aprobación de los demás. Y todo lo que implique trabajar más de un año no merece la pena. Es aburrido, me hace sentir estancado, porque yo lo que quiero es la recompensa rápida que me da el poder presumir en redes sociales lo que estoy haciendo, y que la gente quede impresionada, y me comenten cosas bonitas y me den like. Todo aquello que merece la pena, tomará mucho tiempo en conseguirse. Todo aquello que tiene un verdadero sabor a gloria, conlleva un arduo proceso de trabajo, de preparación, incluso de mesetas donde quizá crees que no estás avanzando porque incluso la gloria requiere preparación mental. Estar listo a nivel psicológico de que ese éxito está en proceso de llegar y estar mentalmente preparado para ello, para que el éxito no se te suba a la cabeza y no te transforme en algo que no quieres ser. Rara vez escucharás el testimonio de un deportista grande, o un gran empresario que diga que consiguió llegar a lo más alto en menos de tres meses. Si eres realista, comprenderás que la gente que consiguió el éxito se tardó años en lograrlo. Años de tropiezos, fracasos, derrotas, incluso errando en la metodología, pero aceptando y comprendiendo que de cada uno de los errores y fracasos se obtiene algo, y que vale mil veces más equivocarse y aprender que jamás cometer un error puesto que ello no te hace aprender nada. Alguien me dijo ayer, prefiero ser el peor, pero entre los mejores. Y también otra persona me dijo, prefiero ser un pez chico nadando en el océano que un pez grande dentro de una pecera. Y ambas reflexiones derivan de lo mismo. Prefiero aprender, crecer poco a poco, durar muchos años trabajando en mi proyecto que es un proyecto grande e importante. Y quizá algunos años en la sombra progresando lento, pero convencido de lo que estoy haciendo, que es simplemente vivir en la ilusión temporal que nos da la pretensión. Pues cuando te quedas a solas y te miras frente al espejo, sabes que eso que estás haciendo no es real. No es realmente grande e importante. Y tampoco es lo que te da realmente la mayor satisfacción personal. Al final de cuentas, puedes engañar a muchas personas pretendiendo y aparentando, pero nunca te podrás engañar a ti mismo porque el éxito no llega así de rápido. El éxito toma años de preparación y el voltear hacia atrás y ser y tener un testimonio de vida de años de trabajo siempre será mucho más satisfactorio, admirable y de ejemplo de vida para otros que algo que te llega de la noche a la mañana. No sabe a lo mismo, no sabe a gloria. Tanto si eres deportista, como si eres emprendedor y futuro empresario, abraza esta realidad y ten la certeza que el camino de ser exitoso vale mucho la pena vivirlo a largo plazo. Prepararte desde los cimientos, que son el pilar que sostendrá todo. No podemos iniciar el tejado sin la cimentación. Todo comienza desde la base. No se comienza a ser exitoso desde el éxito mismo. Se comienza a ser exitoso desde escarbar la tierra, colocar el armado de varillas, colocar el cemento y realizar una base de cimentación robusta, firme y desde ahí comenzamos el largo trabajo de crecimiento y expansión. Así es como se comienza a ser exitoso. Te quiero muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.